Gente, ¿qué tal? No desperdiciamos nada en la Tobicorp, así como hacemos aguadito el hueso del pollo a la brasa. ¡Qué rico! Igualito, hacemos un concentrado en los videos que nos quedaron. Así que disfruta de la basura de la basura. Conciencia de reciclaje en la Tobicorp. ¡Eres basura! Buenas noches. ¿Es con cámara o sin cámara, normal? No, sin cámara. Ah, anónimo también es. Si no, pierdo el trabajo. Ah, muy bien. Bienvenido, hermano. ¿Cuál es tu seudónimo? Anónimo. Bueno, está bien. No se esforzó nada. Pelado, pelado, pelado. Pelado. Bueno, ah, ya. Me hubiera quedado callado. Me lo merezco, me lo merezco. Está bien. Yo me lo busqué. Muy bien. Amigo, pelado. ¿Sabes que todas tus declaraciones son tu responsabilidad y la Tobicorp no se hace responsable de ninguna de las declaraciones emitidas de las personas aquí acusadas? Sí, sí. Muchísimas gracias. Dime, ¿de qué índole es tu queja, hermano? Laboral. Uy, laboral. Ah, con razón. Pero si no te botan de la chamba, me dijiste. Muchísimas gracias. Claro, pero es baboso. Ala, ya está, pero con la pata arriba, mi cara. Está bien, está bien, está bien. Ya no lo dejen entrar la próxima. Cuéntanos, ¿tiene nombre esa basura o vas a arrugar? No, le voy a llamar a un. Ala, qué arrugón. Encima que no dicen su nombre, no sale su cara. No dice dónde chambea. Figura pública, pues, hermano. Bueno, figura pública, dice. Bueno. Ya está. Cuéntanos, hermano. ¿De qué va la queja? ¿Qué ha pasado? Resulta que trabajo en el rubro de audiovisuales. Chameo para una cierta figura pública que se llama Paul. Uy, me suena, pareció. ¿Paul? Yo trabajo con alguien llamado Raúl, que es de audiovisuales. ¿Coincidencia? No lo creo. Muy bien, cuéntanos, ¿qué pasa con Paul? Disculpa, ¿cuánto mide Paul? El doble, el doble. El doble, ay, 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 ay. Muy bien, muy bien. Este, resulta que este Paul tenía su evento en el que yo tenía que grabar para hacer este contenido, ¿no? Ah, ya, ¿contenido? Contenido digital para las redes sociales, editando memes. Entonces me dice, no tienes que mandarle cierto material a como que mi mejor amigo, que es parte de su show, por decirlo así. ¿Ya? Ah, entonces yo le mando ese material y su mejor amigo me dice, pero también por si acaso no le podrías mandar esta partecita del show de acá, porque está bien chévere y Paul lo quiere subir a sus redes sociales. Y ya, ya, porque Paul me lo está pidiendo, bueno, a través de su amigo, yo le voy a pasar esa partecita del material. Ya está, voy a hacer un esfuerzo, de repente no cobraré lo que es, pero me lo está pidiendo, perdón, pero me lo está pidiendo mi amigo Paul. Pero a través del intermediario. Ah, ok, ok, ok. Entonces le paso el contenido y estoy en mi casa chileando ahí un batecito, todo eso, ¿no? Lo justo. El fin de semana. Lo que uno hace. Y de la nada, Paul me escribe y me dice... Ah, Paul te escribe. Oye, este, pelado, ¿cómo estás? Y yo, sí, acá todo bien, ¿no? Descansando. ¿Y tú cómo estás, Paul? Y me dice, mal. ¿Mal? Mal, así, seco, mal. Mal. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, haya sido que haya tenido un problema, no sé, familiar o algo en la casa, ¿no? No, por supuesto. Preocupándose ahí por el jefeciño. Entonces, este, resulta que me dice... No, es que me han pasado un clip en TikTok, mi amiga que vive en las Europas, ¿no? Ajá. Me han pasado un clip de TikTok que han subido esta parte del show y tú lo has grabado. Claro. ¿A quién le has pasado mi contenido para que lo suban en Europa? Y se está volviendo viral, por si acaso, ¿no? Ah, chucha, se está volviendo viral. Y no está cobrando nada. Y yo, pucha, no sé, pues, ¿no? Este contenido solamente se lo he pasado a tu amigo que me lo pidió para pasártelo a ti. Ajá. Y me dice, ¿y quién es él para que tú le pases mi contenido? Ah, con aire de grandeza. Con aire de grandeza. Y aparte uno que termina siendo la figura de, a ver, yo quise ser buena onda y ahora me están huevoneando. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Y cómo fue? ¿Qué le dijiste tú? Bueno, yo lo que le dije fue primero que me pase el link del TikTok, ¿no? Para darle like. No, no. Ya si está viral, hay que verlo. Para compartirlo. No, pues, para ver si fue mi error, ¿no? Y luego me dijo, seco, pero más seco todavía, me dijo, tú estás infringiendo con mis derechos de imagen, que no sé de cosas. Me metió unos datos ahí de derechos que no entiendo nada, no entiendo nada, la verdad. Pero yo dije, estoy cagado. Ah, ¿tú pensaste? Estoy cagado. Estoy cagado. De todo el arsenal de cosas que me saque este señor. Porque esta es figura pública. Obvio, ¿no? Es conocidísimo. Yo estoy ahí pensando, tratando de saber qué hacer, pues, no estoy buscando, ¿no? En la parte del show con nombre y todo, para saber si es que alguien más lo subió y no lo encontraba. Y estuve hasta el día siguiente tratando de buscar eso y no lo encontré. Y no me dijo nada. Y no me respondió cuando le pedí lo del link. Luego, en un par de días, ¿no? Me escribe el contacto del trabajo. Ya. El que me contactó con Paul. Hoy, un éxito el video. Muchas gracias por pasarme. Lo dijo el fragmento. ¿Qué te dijo? Me dijo que Paul le había mostrado las capturas de nuestra conversación. Ah, encima soplón. No, lo que pasa es que me escribió y me dijo que trate de no preocuparme. Bueno, para eso soy una persona súper ansiosa. Entonces, con las cositas me pongo a llorar. Pi, 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 pi. Ah, estabas llorando tú mientras buscabas tu archivo. Tú sabes que cuando uno es audiovisual, pierdes un trabajo. Sí, no, obviamente, obviamente. ¿En qué disco estás buscando? Y me dijo que Paul le había mandado las capturas y me dijo que no me preocupara. Que no me preocupara porque Paul me estaba poniendo una prueba. ¿Qué? O sea, toda la noche que pasaste llorando buscando el archivo, fue porque este señor Paul se le ocurre hacerle prueba a sus amigos que están trabajando. O sea, señor Paul, yo estoy trabajando. ¿Qué chenina que aguevear con sus pruebas? Me amenaza todavía. ¿Y prueba para qué? ¿Qué te iba a dar si superabas la prueba? Nada, porque nunca me respondió yo. O sea, prueba para nada, encima. ¿Qué clase de prueba son estas? Para toda la confianza, ¿qué será? No sé. Si Paul estuviera atrás tuyo después de una persona, ¿Qué le dirías? No, no, no eres, no eres. Yo sé que no. Uy, uy, que no sabe lo que me ha hecho pasar y que hasta ahorita sigo trabajando con él solamente porque me paga. Uy, ah, ¿estás confesando que ya no hay amistad de por medio? No hay amistad. Ya no. Siempre que trabajo siento mucha tensión. ¿Sexual? Ya quisiera. Ya quisiera. No, 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 no. Mucha tensión, este, mucha ansiedad y todo eso. Entonces, trabajo y es como que antes de trabajar digo, mmm, ¿y si no voy a trabajar? Mmm, ya, voy a trabajar su clona, su clona, sepan. Y voy a trabajar con Paul. Su, su batecito, ¿no? Es su suplicio, entonces, trabajar con Paul. Y como eso hay más jefes, señores. Acá los chicos de la Tobicor podrían quejarse de una persona similar. No lo van a hacer, no lo van a hacer, porque es por contrato. Pero, ¿qué le decimos a esta persona que cuando uno está preocupado en el trabajo? Jefe, yo me lo tomo en serio, pela, firme. A mí sí me cuesta, a mí sí me duele. Chucha, me haces tus pruebas. ¿Cuál es tu día de los inocentes, estúpido? Estamos trabajando, no soy tu amigo. Es un trabajo. Así que respétame. ¿Qué le decimos a todos esos jefes que creen que porque tienen posición de poder no pueden venir a hacer bromas y jugar con nuestro tiempo? ¿Qué le decimos a Paul? ¡Paul! ¡Es basura! ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Alonso. ¡Hola, Alonso! Es fácil, gente. ¿Por qué lo hacen mal? No importa. Alonso, hermano, ¿de qué queja nos quieres hablar hoy día? ¿Qué índole? Es la queja contra un doctor. ¿Qué pasó con este doctor? ¿Cuál es el nombre de ese doctor basura? Pero antes, ¿sabes que todo comentario vertido aquí es responsabilidad personal y no de la Tobicorp y asociados? Sí. Muchas gracias, hermano, por eximirnos de responsabilidad. Ahora sí, adelante. ¿Cómo se llama ese doctor? No sé el nombre del doctor ahora. Lo siento. ¿Qué no? Cálmase, cálmase. La gente no sabe, no tiene por qué ir preguntándole. Bueno, pero alguna cualidad física, algún apodo, quizás algo para identificarlo. No, recién me enteré hoy día. Mi mamá hace poco se ha quedado viviendo sola. Ya sus hijos se independizaron y se ha ido a hacer sus chequeos porque ella sufre de las manos. Le dijo al doctor, sufro de las manos, necesito mi chequeo. Le hacen sus pruebas y el doctor le dice, señora, usted está con depresión. No, no, a mí me duelen las manos. No, no, acá está, usted está con depresión. ¿Y por qué me duelen las manos? No, le recetó todas las pastillas para depresión y no le tendió las manos. Su ribotril, sus antiholíticos. Toda la gente soltando su historial. Entonces le dieron para la depresión y dice, mire, hijo, me duelen las manos, pero hay cosas peores, estoy más alegre. Ahora le duele, pero está feliz. Claro, claro. En serio, bro, le recetó, pero no sé, ¿con qué base científica? Eso sí, hoy día. Hoy día. No sé más de eso. Solo que me dijo, hijo, voy al doctor por las manos y regresó y dijo, bueno, ahora estoy feliz. Ya, tengo pastillas. Fácil es como lo contó, pues. Ay, me duelen mis manos, porque siempre estoy en la ventana ahí esperando que mis hijos vengan. Como el cambio de clima me da acá mi huesito. Después la señora, el pata la escuchó y dijo, señor, usted tiene depresión, las manos. Las manos solo de menos. ¿Tú crees que ha sido así? Pues te tienen que ir a visitar más seguido a mamá. Anda, acompáñala al médico, acompáñala para que veas, pibón, porque de repente la forma que se expresa es... No, quizás. ¿O no? ¿Tú crees que el doctor simplemente le ha cagado? Yo creo que el doctor simplemente le ha cagado. Bueno, debe ser un doctor fumón. Siempre nos falta un doctor fumón por ahí que receta y dice, doctor, me ven las manos. Uf, nada mejor que ribotril. Ah, para las manos. Y ahí, ¿cómo hace unos condones? Y dice, doctor, ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con la mamá? Ahora, ¿qué te dijo? Cuando tú la llamaste, ¿qué te dijo? ¿El doctor me ha hecho esto? Pues sí, ahora solo hay que volver a ir al doctor para que le vean las manos. A otro doctor. O sea, habrá como que de repente fue un psicólogo, directo. No, no, no. No. No, nosotros le hemos sacado las citas. Ustedes se han equivocado, entonces. Bueno, habrá que acompañar. Entonces, esta vez, acompaña a mamá a la cita. Y ahí, cuando una mamá es mayor, tiene que acompañarla para ver qué le está diciendo el doctor. Va a ser que se gilé el doctor. A mi mamá también está huevón, el doctor. Hay que estar presente. Está deprimida, está deprimida. No, cuidado. Así que, ¿qué le decimos a esos doctores que nos recetan cualquier cosa? No es el seguro social, ¿no? No, no. No, porque el seguro social, tú dices, me duelen las amígdalas. Y dice, ya, córtenle los brazos. Hay gente que es así de abusiva. Así que, cuidado, hermano. Si tuvieras ese doctor que está enfrente, ahorita estás con la confusión. Es novedad. El doctor está ahí enfrente, en la cámara de Diego. ¿Qué le dirías a ese doctor? Doctor, eres basura, pero gracias por ponerla feliz. ¡Oh, qué alegría! Oye, pero los ansiolíticos hacen efecto después de un mes. O sea, si tu mamá ha llegado feliz del doctor... ¡Oh, rayos! ¡Oh, ay, no! ¡No, no he dicho nada! Ok, Toby. ¡Es basura! Lo decía, quizás encontró plata o algo. Nada más iba a decir. Pero, ¿qué le decimos a esos doctores fumones? Que dicen, me duele mi pie y te recetan. Dice, una ligadura de trompas. Pero soy hombre, doctor. Tranquilo. También se puede. ¡Doctor! ¡Eres basura! Hola, buena noche. ¿Cuál es tu seudónimo? Ah, buena noche. Mi seudónimo es... Patita. ¡Patita! ¡Oh, patita! Con su... Con su sonidito... Ahí está, patita. Es de hule. Cuéntanos esta queja. ¿De qué índole es? ¿De qué va tu queja? El laboral. Cuando hay quejas laborales, los chicos de la Tobicor se me alteran. Como si hubiera explotación laboral en nuestra empresa. No existe. Bueno, cuéntame. ¿Tiene nombre esa basura? ¿Es alguien de la chamba? No, es en realidad la empresa. La empresa en sí. No podemos decir su nombre, obviamente. Pero, ¿alguna pista de cómo se llamará esa empresa? Es que la van a sacar al toque. Porque existe muy poco. No creo. La última vez nos adivinamos. Pero, pero, es fuerza. Para que no nos demos cuenta. Administrada por la municipalidad. Administrada por la municipalidad. Hay varias. Ni siquiera puede pronunciarla. Administrada por la municipalidad. Ya. No vamos a adivinar. Ya. No quiere decirlo. Cuéntanos. ¿De qué va esa queja, por favor? Mi queja es porque, bueno. Con el tema de los cambios de gobierno, de la alcaldía, todo eso. Este, a mí, después de años me han rotado. Todos de mi área me han expulsado, me han sacado. Porque, este, están sospechando de mí personas que recién entran. Y me han rotado una área donde no tengo nada que hacer, no tengo funciones. Y encima me han mandado 75 días de vacaciones. Bueno, me debían las vacaciones, pero yo no quería salir de vacaciones. Yo quería seguir trabajando. ¿Por qué? ¿No tienes nada que hacer? Es que yo quiero que me los paguen. Claro, o me los pagan. Bueno, está bien, pero, pero te los deben. O sea, tú quieres que te compren tus vacaciones. Es que no pueden comprar porque es del Estado, pues. ¿Pero tú quieres que te las compren? A pesar de que no se pueda. Claro, pero yo quería que en algún momento, cuando me liquiden, me las paguen, pues, ¿no? Pero no se puede porque es del Estado. Tú me has dicho. ¡Pero yo quiero! ¡Pero yo quiero! Ahora, me dicen que te han puesto un área donde no haces nada. ¿De tesorería? ¿Y te pagan? Sí, claro. ¿Por no hacer nada? Sí, pero... ¡Y te quejas! No, yo para entenderte nada más. Está bien. Se nota que esta es una señorita. Yo no quiero vacaciones. Yo no quiero que me paguen por no hacer nada. Es que no es la manera, pues. Porque incluso estoy siendo investigada por algo que yo ni siquiera sé. Ah. Porque me quieren botar. Ah, ya. Están buscando la forma de aburrirte, de estresar. La verdad que no imagino castigo más horrible. Que tener tres meses de vacaciones pagadas debe ser lo más horrible que una persona deba vivir. La verdad que... Me imagino. No sé. Pero cuéntame. ¿Qué es lo que sería el ideal para ti? ¿Qué quieres en ese trabajo? Regresar a trabajar y a mi área. ¿En tu área? ¿Qué era tu área? Bueno, en la administración. ¿Pagaban mejor quizás? No, es igual eso. A donde te manden el suelo es igual. O sea, te pagan igual y trabajas menos. ¿Qué cosas se han creído? Acá hay un señor que lo hacen trabajar 10 horas y no le quieren pagar. Y no se ha quejado tanto. Y él ha renunciado con dignidad. Haces menos, te pagan igual. ¿Dónde está lo malo? Yo no quería salir de vacaciones. Que no querías irte de vacaciones. No se me sienta en jaque. No, quizás mi visión es un poco obtusa. Quizás no estoy viendo el problema. El problema, entonces, es... El problema es que cuando nosotros nos liquidan, que somos de un régimen CAS, solamente nos vamos con nuestras vacaciones truncas. No nos dan... O sea, no te pagarían tus vacaciones. Solo te... Tómate los días libres. Y cada año, ¿por qué no tomaste las vacaciones teniendo en cuenta que igual no...? Porque hago horas extras, pues. Pero horas extras que no te van a pagar. No, pero las otras extras sí las compensaba, pues. Ajá. O sea... Pero ellos te lo han querido igual pagar con vacaciones. Sí, porque como tú dices, me quieren aburrir y buscarme cualquier razón para votarme y sacarme de mi puesto. Pero pueden sacarte de tu puesto siendo del Estado. Bueno, inventándote esa tontería que dicen que te están inventando. Ahorita no, pero están buscando, como dices, estoy siendo investigada de lo que hago, lo digo, con lo que pongo en mi Estado, con quién me tomo foto, con quién converso y con todo. Claro, debe haber ahí algún hueco que vaya a hacer que el Estado te haga pisar el palito y te van a sacar, pero no porque así funciona el Estado de asqueroso. Pero no sé qué podría... Yo que tú, yo me voy ya proyectando otra chamba. Donde me saquen la mierda, donde no me den vacaciones, donde me paguen menos para ser feliz. Patita, no te entiendo. Pero cuando uno se quiere quejar, se queja nada, Patita. Está bien. Es mi derecho, es mi derecho. Oye, si el Estado estuviera aquí presente con nosotros, ¿qué le dirías, Patita? Estado, eres una basura. Yo quiero seguir trabajando. Yo quiero seguir trabajando. ¡Habla el pueblo! Mi pueblo peruano pujante y trabajador, carajo. Un aplauso para Patita y su queja, que la verdad... Me ha dejado con chucaque cerebral. Cada uno tiene derecho a estar descontento de lo que quiera. Esto es el basura. Buenas noches, amigo Lux. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, vengo a desquitarme ya. Porque ya lo tenía años cargando este... No sé. ¿Años estás cargando este secreto que te consume y te quema por... Este dolor. Sí, sí, sí. Hermano, ¿cuántos años más o menos? No es que sea morboso, pero... Dos añitos. ¡Dos años cargando este dolor! Y hoy por fin va a salir. Sin media cinta, sin asco, hermano. Hoy tienes que irte soltando ese peso porque este lugar es terapéutico, además. Cuéntame, Lux. ¿De qué índole es tu queja, hermano mío? Es de índole laboral. ¡Ah, laboral! Esas son desgraciadas. Dos años cayendo una queja laboral, Dios mío. Todavía no vence tu contrato. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, por favor. Lo que pasa es que pidan y mato porque la publicidad como que todos son conocidos y... No quiero tener problemas. Entonces, empecé a trabajar en plena pandemia y, bueno, el trabajo concedía en... Yo soy diseñador, ¿no? Pero la gerenta, que es muy buena gente, y la jefe de Martín para acá, pero me dijeron si podía ir a grabar a las inmobiliarias, los departamentos. Y yo dije, ya, bueno. Ah, te dijeron, un ratito, suelta tu Photoshop y agárrate la cámara, Pepo, que ha faltado el de la cámara, y ándate a la inmobiliaria a grabar tomas así de casas. Sí, es que era pandemia, entonces, fucha, complicado. ¿Yo soy? Sí, sí, sí la hago. Sí, me quedaba cerca también, entonces dije, ya, yo la hago. ¿Y había un bolo extra? Ahí entra el detalle, ¿no? Entonces, yo le dije, ya, yo puedo ir, pero me pagan mis taxis y lo que cuesta es llevar mi equipo, pues, ¿no? Porque tenía que ir yo con mis cosas, no me había abandonado nada. Pero ibas en el taxi, o sea, solo pediste taxi. Taxi, di vuelta a mi casa y un pago por el equipo que estoy llevando, que es mío. Entonces, la gerenta me dijo, va acá, la de marketing me dijo, va acá, pero yo tengo una jefa de diseño, que ella estaba en Canadá, entonces, con ella casi no me supervisaba. Yo iba haciendo los videos y un día comienza, no sé, a trabajar, tal vez, y me quería supervisar. Ah, se le ocurrió supervisarte justo ahí. Pero tú estabas cumpliendo su trabajo. Yo hacía mi trabajo, yo enviaba mis TikToks, etcétera, ¿no? Ah, ¿bailabas? ¿Acá dice la gente? No, 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 yo grababa los... Chivirica, putona. Perdóname, ¿qué grababas? O sea, grababa los de ventas, a los asesores de ventas que bailaban. Los asesores de ventas tenían que bailar TikToks. Y entonces, este, me llama un día y me dice, Luis, ¿por qué? ¿Por qué están pagando tanto tus taxis? Porque, ¿qué acerca tu casa? Claro. Y le dije, ya, pero yo había quedado eso con la gerenta, ¿no? ¿Y por qué te están pagando por tus equipos? ¿A ti qué te importa? Claro, entonces yo le explicaba, ¿no? No, no, es por esto, es por esto. Ya, y claro, cuesta. Entonces me dice, no, pero no puede ser así. Porque yo en mis tiempos, yo pagaba mi carro, mi bus, y llevaba mis cosas. ¿Te estupides, señora? Claro, eso yo le dije, ya. Pero eso será en tus tiempos, ¿no? Claro, claro. Porque yo he quedado con la gerenta y, bueno, ya el otro día me dijo, ya, normal. Y al otro día tuve una reunión, acabando el día de trabajo. ¿Ya? Y era con la jefa de diseño. Y ya la gerenta justo se fue a Estados Unidos y la de marketing también se fue. Y, bueno, ese día me dijeron, bueno, Luis, hasta hoy ya nada más trabaja. ¿Así nomás de fría? ¿Ahí te avisó ahí mismo? Ahí mismo. Y, bueno, yo le dije, ya lo venía vendiendo. Ah, ¿y cómo lo venía vendiendo? Si te dijo ahí mismo de sorpresa, me acaba de decir. Es que ya un día antes se le veía la mala actitud. O sea, básicamente estaba diciéndome como, puta, qué conchudo, que cómo te pagan a ti y a mí no me pagaban nada. Es el pasado, señora, supérelo. Claro. O sea, porque te pagaban tu taxi y estabas yendo a hacer una chamba que no te correspondía. O sea, no lo soportaba, qué envidiosa. Demasiada envidiosa. Y al final, ella te votó. Ella me votó. Pero ¿estás seguro que te votaron? Porque no había ni gerenta ni la otra señora. No, porque básicamente... ¿No te habrá dicho, hasta acá nomás trabajas? Ay, se la creyó el imbécil. Nunca más volviste, imagínate. No, no, porque sí, la gerenta es que era su amiga. Es una amiguis. Entonces, ya, si ya no... ¿Y por qué no le pagaban sus taxis a ellas? Si eran amigas. Pero ya, decisión de ella, pucha. Ya no podía hacer nada. Y te quedaste sin chamba. Bueno, pero te pagaron lo justo hasta el último día, al menos. Hasta el último día. Ah, bueno, al menos. Pero está bien, esa onda envidiosa, tiradedo. Así que, hermano, si tuvieras a esa señorita que no has dicho su nombre, ¿cómo se llama esa basura? Sharon, Sharon. Uy, Sharon. Ay, sí, sin pseudónimo, al acto, sin nada. Sharon, eres atorrande. Ven, tus tiempos explotaban a la gente. Sharon, ¿qué vamos a hacer? Tus tiempos eran supermedia. Pero ahora trabajamos la gente a conciencia. La gente pide su taxi. Su taxi, la calle está fea también. Es carnavales. Un carnaval es peor, perdóname. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Sharon si la tuvieras enfrente, mi querido Lux, en este momento? Si tuvieras a Sharon ahí. Ya te despidió ella, ya te cagó ella. Te cagó tu vacilón porque tú ibas en taxi, regresabas en taxi. Grababas tu TikTok, mirabas la gente cómo bailaba, qué triste. Bueno, la verdad que sí. Yo no, te cagó tu vacilón, ¿por qué? Por envidiosa, nada más. Así que si tuvieras a Sharon aquí ahora, delante de ti, ¿qué le dirías? Sharon, por favor, ya tus tiempos son la prehistoria. Así que no deja de tirar dedo y deja de vivir tranquila la gente. Muy bien. Deja de tirar dedo y deja de vivir tranquila, nada más. ¿Qué le dirías tú? Dale, dale, dale. Sharon, de mierda, escúchale. Muy bien. ¿Qué le decimos entonces a las jefas como Sharon, envidiosa? Encima ni siquiera es su área, causa. Ni siquiera es su plata, bro. Eso es lo peor, no es su plata. No soporta que otra persona le pague mejor que ella. No soporta lo estúpida que fue. Así que, ¿qué le decimos a personas como Sharon? ¡Sharon! ¡Basura! ¿Qué pseudónimo vas a usar el día de hoy? Buenas noches. Eh, Camila. Camila, si lo has pensado. Lo has pensado. Camila. Hola, Camila, buenas... Ah, hola, Camila. Ahí está, la gente va mejorando. Camila, buenas noches. ¿De qué va esta queja? ¿Quién quiere denunciar? ¿Quién es esa basura? Bueno, yo hace unos cinco años, casi exactos, entré a una empresa. No puedo decir el nombre. Alguna referencia, quizás, como para saber que no sea tan directa, ¿no? En edición, acá tapamos, no te preocupes. Acá un dios hindú, por la Javier Prado. Por la Javier Prado, un dios hindú. Detrás del banco. Detrás del banco. Vas a denunciar a esta empresa, a la cual trabajaste desde hace casi cinco años. ¿Y a qué se dedica esta empresa, disculpame? Tecnología. Tecnología. Esta empresa se dedica al rubro de tecnología. ¿Y por qué la denunciarías? Bueno, yo empecé hace cinco años con un sueldo, digamos, menos de 2K, ¿no? Menos de 2K, digamos, ya. Ok, entonces, había empezado muy bien. Me iban a subir de nivel, iba a subir de sueldo. Tuve un supervisor un poquito lacra. Por motivos de unos compañeros que faltaron, yo intenté cubrir. Ese supervisor lacra terminó denunciando el problema. A ver, a ver, déjame entender. O sea, tú estabas encubriendo a unos compañeros. Claro, yo... Que habían hecho mal. Claro, habían faltado a su turno. ¿Y tú qué hacías? ¿Te sentabas en las tres computadoras? ¿Cómo los encubrías? O sea... ¿Trabajabas sola, sola y a la mierda? Lo que pasa es que faltaban, o sea, el turno era de dos personas y faltaba una. Ok. Y dejaba a la otra trabajando porque el turno era chill, fin de semana. Ok. Entonces, nosotros para hacer relevo hacíamos una llamada al supervisor. Y en grupo hacíamos la transferencia, ¿no? Ya. Entonces acá el supervisor agarra lo que hace, en vez de hacerlo todo en privado, llama a la empresa que era el cliente. ¿Cómo se les ocurre denunciarles? Entonces dice, no, revisen la cámara y todo eso. Y pucho, no, pescan de que había habido falla de mis compañeros. Ni siquiera mío, yo si había ido a mi turno. Todo solo ahí. Hola, sí, bueno, estoy atendiendo todo. Y a la mierda mi subida de mi acento. O sea, ¿cómo se les ocurre castigarte por haber cometido una falda? ¿En qué cabeza de qué supervisor castiga a alguien por cometer una falda? Todavía te ríes. Pero yo estaba ahí. O sea, tú no lo hiciste. O sea, yo cumplí mi turno. Pero encubriste, solo fuiste cómplice. Solo fui cómplice. Bueno, pero imagínate, si tu ascenso se ve comprometido por ser cómplice, ¿qué le cayeron a ellos que sí cometieron la falda? Ni mierda. ¿Nada les hicieron? Nada. La única que estaba con la tres. ¿Acendieron encima? Sí. ¿No, si ascendieron, en serio? Sí, porque sacaban al supervisor y los pusieron de supervisores encima. Bueno, ya eran supervisores. Me imagino que ahora sí toleraban alguna que te era faltita. Nada, yo cambié de proyecto. Hubo un tema con esa supervisor, me pedí el cambio de proyecto. Y la empresa me siguió con el mismo sueldo hasta el año pasado. O sea, 100 me subió. Cuatro años ya casi, ¿verdad? Cuatro años había cumplido. Dijeron, bueno, te vamos a hacer una bonificación extra de puestos. Cuatro años de servicio extraordinario. Claro, te vamos a dar un aumento. ¿De cuánto más o menos fue ese aumento? 90 zonas. ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! Alcanza para la entrada, la ajustas. O sea, no, 22, 23 soles por año, más o menos, se han ganado. Dios santo. Qué gente de mierda. ¿Y tú qué dijiste cuando te dijeron 90, Lucasas? Bueno, al menos yo me subió a nadie. Bueno, por eso vengo. Bueno, pasó un año más. Ya pasó un año más. Yo dije, bueno, me lo merecía ya. Me va a salir para la chera. Ok, si me querían castigar, ya está. Ya entendí. No voy a volver a cubrir a mis compañeros cuando falten. Ahora sí. Pasó luego un poco más de tiempo después de esos cuatro años. Y bueno, volví a cambiar de proyecto. Cambió como tres veces de proyecto. A ver si te lío uno que me gané. Uno que me aumenta. Claro. Y ya ahora estoy con uno que al menos me da bono por hacer madrugada, ¿no? Bono de madrugada. Ya te vas a trabajar más, pero te pagas. La felicidad está bien al alcance tuyo, la verdad que... Sí, sí, sí. O sea, una mejoría, pero del grupo me he enterado de que yo soy la que gano mucho menos. Soy la única mujer que gano tres veces menos que mis compañeros. No, esa diferencia no se hace. Pero quizás tú haces tres veces menos que tu compañero. Yo lo mismo que ellos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de diferencia de sueldo, señores? Ya que entre vos, bachas y otras cosas es muy diferente, pero yo lo mismo que ellos. Claro, haces lo mismo y encima de madrugada también estás, dices, ¿no? Claro. ¡Chasumere! Y este nuevo proyecto vino con un aumento. Te dijeron, te mantenemos tu sueldo cada cuatro años. El mismo sueldo, solamente que con bono. Con bono. Más la mierda, pero qué abusivos. ¿No has pensado en proyectarte otro lugar para trabajar? Pero no encuentro. Está difícil la huevada. Ya me enyucaron un año más. No, a la mierda, ¿para el futuro cómo te cagan? ¿Cómo hacen para cagarte para el futuro? No lo sé. Dios mío, es un bucle. Ayúden a esta persona. Por favor, hackealo, sal de algo, por favor. Igual está dejando su CV por ahí, cualquier cosa para contratos. Bueno, y si tuvieras este supervisor, ¿tú crees que todo sea a raíz de este supervisor, cagón? No, la misma empresa. La empresa te odia, sí, tienes razón. Yo también, yo he sentido también que te odian, sí. Por cantidad de diferentes supervisores, he tenido diferentes jefes de encima. ¿No será el jefe, jefazo máximo, el que te odia? No, no le hiciste en el planta de repente al de la puerta, al de limpieza. Yo he visto TikTok, pero donde tú tratas mal de la puerta y resulta que eres el gerente. ¿No habrás pasado eso y te odian por eso desde ese día? No, si fuera así ya hubiese ascendido ya. Yo trato bien a todo. Trata bien a todo, chambea como cancha, te cubre cuando faltas y le aumenta 20 soles al año, puta que eres pendejo. No, maldita esa empresa debería decir sus nombres solamente para que se... No, pues ya saben quién eres ya. Pero bueno, señores. ¿Qué le decimos entonces a estas empresas explotadoras que cada cuatro años me evalúas y me sube mi sueldo? Y encima de canasta de artes dicen 100 soles nada más. ¿100 soles de gratis? ¿De canasta? Anda, anda, cómprate tu sol del Cusco. O sea, ármame la canasta o que sea. O la canasta valorizada en 100 soles. No, una tarjeta virtual de 100 soles. Ah, como son tecnología, te tomas tu ciberchocolate. Dios mío, qué barbaridad. ¿Dónde está el cariño? Qué frialdad. ¿Y qué le dirías, bueno, a esta empresa si tuviese pues un representante y lo tuvieses enfrente? Pucha, ¿para qué me van dando esto de igualdad de género si me van a pagar menos? Ah, encima hablan de igualdad de género estos coches sumarios. O encima, ¿cómo me vas a hablar de igualdad de género si para ti una trabajadora vale tres veces menos que un trabajador? ¿De qué igualdad de género me estás hablando? ¿Cada cuánto se negocia un aumento del suelo? ¿Sabes, pendejo? Cada cuatro años no lo puedes aumentar. Oye, 20 soles al año no es aumento de basura. 20 soles sube el combustible cada dos meses. ¿Qué le decimos a esta empresa explotadora? ¡Empresa! ¡Era basura! Y estos fueron los casos de la basura de la basura. Comenta otra vez. Oh, Toby, este debió salir. Yo debería trabajar en la Toby Corp. Anda a tu casa, yo hago tu trabajo. Así como en el otro video. Tú crees que te quedo, te quedo, te quedo. O sea, yo tengo años en este y te vas a decir, yo pongo este. Yo selecciono qué pongo. Este es mi canal y yo hago lo que quiero. Tranquilo. ¡Toma, tranquilo, Toby!